Buenas tardes, es un honor para mí representar a la Federación Internacional de Trabajo Social en un día tan importante para mi profesión, el Día Mundial del Trabajo Social. Me siento muy orgullosa de que los y las trabajadoras sociales celebremos nuestro día aquí en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Gracias Ana María Campanini por tu brillante discurso. Gracias compañeros y compañeras de profesión, compañeras de lucha y de compromiso. Gracias a todos quienes hoy nos acompañáis en esta insignia de sala y también a través del canal de televisión de la ONU. El Día Mundial del Trabajo Social es el día de nuestra lucha por los derechos de las personas. El trabajo social existe por y para las personas. La defensa de los derechos, de la paz, el compromiso con el desarrollo económico-social, los asuntos humanitarios y, en definitiva, los derechos humanos, son la esencia del ADN de las trabajadoras sociales. Era natural, por tanto, celebrar nuestro día aquí, pues son, a su vez, estos los principales compromisos que defienden la razón de existir de las Naciones Unidas. Este año celebraremos nuestro Día Mundial reivindicando la promoción de las comunidades y los entornos sostenibles. El trabajo social contribuye al desarrollo humano integral, involucrando a las personas y a las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar común. En nuestra visión particular, las personas están siempre en el centro de toda acción, política o intervención. La lógica de los valores del mercado se queda al margen. Debemos buscar el equilibrio entre el desarrollo humano y social y el desarrollo económico. Así entendemos la sostenibilidad desde el trabajo social. Este es el único valor que puede hacer posible la igualdad y la solidaridad para nosotros y para las generaciones futuras. Los y las trabajadoras sociales nos esforzamos en buscar mecanismos con los que superar la crisis del estado de bienestar y recuperar los derechos perdidos. También presionamos a las administraciones, a los políticos, para que se construyan nuevos derechos sociales, políticos y culturales. En todo el mundo, velamos por el cumplimiento de los derechos humanos y la justicia social. Las trabajadoras sociales tenemos un lugar privilegiado para detectar los cambios políticos y económicos globales que afectan a las personas y a las sociedades. Estos cambios no son advertidos de manera fácil ni inmediata, pero en las organizaciones profesionales elaboramos estudios desde la base del día a día. En España, por ejemplo, el Consejo General del Trabajo Social realiza periódicamente un estudio, el ISEE. En él se detecta el impacto de las políticas de austeridad y se basa en encuestas a las trabajadoras sociales. Las fracturas sociales que han generado las medidas de austeridad han paralizado el desarrollo humano. Se ha tratado en términos de sostenibilidad desde el punto de vista presupuestario. Y con esa excusa se han aplicado recortes sociales. Esto ha dado mayor peso a la responsabilidad social de la iniciativa privada, que debería ser complementaria. Y aquí insisto, la solución debe ser compartida. Queremos gobiernos responsables, garantes de derechos, que interactúen y se nutran de las propuestas de comunidades fuertes. Las trabajadoras sociales defendemos un nuevo paradigma que, además de la gobernanza multinivel, ponga a valor la acción comunitaria que realizaremos en nuestro día a día. Es necesario fomentar las redes de solidaridad vecinal y los movimientos sociales ante los efectos de la crisis. Así como las experiencias cooperativas de producción y consumo y la economía del bien común. También es necesario el abordaje de las TIC en la intervención e investigación social y que haya más empresas de inserción social. El trabajo social tiene un papel muy complejo e importante en el uso de modelos de desarrollo, en el lugar de la ayuda. Nuestro trabajo es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que marca la ONU. Si nos fijamos en los objetivos que marcan el escenario del cuidado del medio ambiente, una vez más, la clave está en el equilibrio entre el bienestar individual y el social. El medio ambiente es naturaleza, territorio y comunidades. El individualismo y el consumo generan un desequilibrio entre las personas, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. El ecosistema se rompe y eso genera problemas sociales. Las personas tenemos derecho a vivir en ambientes libres, seguros y saludables. La participación de las personas en la planificación y el desarrollo de la normativa ambiental es también una cuestión de justicia social. El trabajo social con comunidades puede ayudar mucho en este campo, ayudando a que las personas puedan decidir cómo quieren que sea su ciudad o el pueblo donde viven. El papel del trabajo social como dinamizador de cambio es claro. En Rumanía, por ejemplo, la Asociación Profesional de Trabajo Social ha hecho un magnífico trabajo al concienciar al gobierno de que es necesario que cuente con las trabajadoras sociales y, por tanto, con las personas para revertir el hecho de que más del 40% de la población viva bajo el lugar de la pobreza. El fracaso reconocido del gobierno en esa lucha le ha llevado a reconocer que sin trabajadoras sociales un país no puede progresar. El gobierno rumano ha reconocido que las contribuciones de las trabajadoras sociales son claves para que la salida del círculo de la pobreza sea de manera sostenible. Así, está trabajando con un grupo de trabajadoras sociales para poner en marcha una estrategia en todos sus departamentos y establecer un enfoque transversal para el abordaje de la vulnerabilidad múltiple de las familias. En este proceso, las trabajadoras sociales expertas están desarrollando buenas prácticas que empoderen a las comunidades y a las personas para que ganen así control, confianza y seguridad en sus vidas. Otro ejemplo que ilustra muy bien el papel clave del trabajo social es el caso de la marea naranja en España. Con la crisis económica, las políticas de austeridad que se aplicaron despertaron movimientos sectoriales de protesta conocidos como mareas. Las que primero empezó a salir a las calles denunciando los recortes en la enseñanza pública fue la marea verde, formada tanto por profesorado como por alumnos y padres de alumnos. También nació la marea blanca en defensa del asfixiado sistema nacional de salud, hasta el momento uno de los mejores del mundo. Los funcionarios empezaron a salir también a las calles vestidos en negro, las mujeres de violeta, etc. Y las trabajadoras sociales, muchas de ellas funcionarias, se plantearon si sumarse a alguna de estas mareas o crear una propia, dando voz específica a las personas usuarias de los servicios sociales. Fue así como se decidió tomar el color naranja, que hoy llevo yo, que ya usaban en sus manifestaciones las familias de las personas beneficiarias de la ley de dependencia, que nunca llegó a cumplir las expectativas planteadas. Las mareas naranjas se fueron dinamizando desde distintas comunidades de España, hasta que construyeron en 2012, se constituyeron en una manifestación de la capital en Madrid. Este movimiento reúne ya no solo a trabajadoras sociales y profesionales de la intervención social, también personas usuarias de los servicios sociales y a la ciudadanía concienciada en los derechos sociales. Como hemos visto en estos ejemplos, el trabajo social contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando las capacidades y habilidades de las personas en la prevención y la resolución de las situaciones de dificultad. También mejoramos las redes de apoyo y de participación social en nuestros barrios y ciudades. Influimos en políticas públicas orientadas al bienestar social como medidas de acción positiva. Generamos e integramos en redes y movimientos sociales a la ciudadanía y canalizamos sus demandas, necesidades e inquietudes hacia las autoridades locales, regionales, nacionales y transnacionales. También, entre muchas otras cosas, mejoramos los procesos de transferencia de investigación e innovación y los aplicamos en la mejora del conocimiento de la realidad social y en las prácticas profesionales y organizacionales. Quisiera ahora retomar una de las ideas que lanzaba al principio de mi intervención, las sinergias que nos unen a las trabajadoras sociales y a la ONU. Sus organizaciones han apoyado a nuestra profesión y a su desarrollo constantemente. Muestra es que hoy estamos aquí, compartiendo el espacio de celebración con representantes de ILO, que defiende los derechos laborales y del trabajo y promueve la justicia social, UNAIDS, la Agencia de Lucha contra el SIDA, la UNRICH, el Instituto de Investigación de Desarrollo Social, la UNHCR, centrada en la ayuda a los refugiados, y la OHCHR, el Alto Comisionado de la ONU para la Defensa de los Derechos Humanos. Desde la Federación Internacional del Trabajo Social, queremos ratificar nuestro compromiso con la defensa de los valores que defiende las Naciones Unidas. Queremos seguir involucrándonos e interactuando con las agencias de la ONU responsables de la implementación de los ODS. Las trabajadoras sociales los hacemos nuestros, estos objetivos. Contribuimos al fin de la pobreza, utilizamos herramientas para empoderar a las personas, sensibilizamos a la ciudadanía y a las instituciones de que es necesario el bienestar común. Y alzamos la voz para promover los derechos, el pensamiento crítico y buscar la transformación social. También trabajamos por el hambre, el hambre cero, porque él frena el desarrollo humano y no podemos avanzar en los siguientes objetivos sin conseguir eliminarlo. Necesitamos una agricultura sostenible y que respete el medio ambiente. Es nuestra labor sensibilizar para tomar decisiones sostenibles. Defender el derecho a la salud y el bienestar forma parte de nuestro día a día. Las trabajadoras sociales sanitarias promueven campañas, dan información directa, orientan a las familias y fomentan la exigencia de derechos a los gobiernos. Del mismo modo, la educación de calidad es la base de la sociedad justa. Las trabajadoras sociales contribuimos en los colegios, los institutos, las universidades, para que se reduzcan las desigualdades y las personas tengan las mismas oportunidades formativas. En otras zonas donde el acceso a la enseñanza es mucho más difícil, trabajamos para fomentar proyectos educativos. Para finalizar, quiero destacar que es necesario apoyar a las mujeres para el acceso al empleo, la eliminación de la brecha salarial y el acceso a los puestos de poder. Son necesarios aún más programas y proyectos de campañas contra la mutilación genital femenina, contra el robo de la infancia a tantas niñas obligadas a casarse con señores que cuadruplican la edad, abandonando la escuela. Debemos empoderar a las mujeres y a las niñas, promover la igualdad desde nuestra intervención profesional. Debemos tener siempre presente la perspectiva de género. De lo contrario, solo estaremos trabajando para la mitad de la población. En el Día del Trabajo Social ratificamos nuestro compromiso. Tenemos capacidad para promover un cambio aún mucho mayor de lo que ya sabemos. Porque las trabajadoras sociales intervenimos en muchos y variados ámbitos. Trabajamos en el sector privado y en el tercer sector. Desde ahí podemos promover que esos recursos se encaminen al cumplimiento de los ODS. También estamos en el sector público, desde donde insistimos en el papel garante de derechos y vigilamos sus políticas. Yo estoy segura de que en estos años se van a reforzar las sinergias y la asociación entre las agencias de la ONU y las organizaciones de trabajo social. Nuestro perfil profesional nos lleva a ello. Y creo necesario que todas las agencias de la ONU trabajen con la FIT para desarrollar las descripciones de puestos de trabajo, de trabajo social que impulsarán hacia adelante nuestros objetivos comunes por la justicia social, el bienestar, los derechos humanos y la paz. Está en nuestras manos. ¡Feliz Día Mundial del Trabajo Social! ¡Feliz Día Mundial!